Sí, bendito Dios, ahí los muchachos en esta semana fue el día de vacunación de la segunda dosis para casi la mayoría, ¿verdad? Fueron a cumplir, ha sido una semana irregular, pero hemos estado trabajando bien, lo hicimos programado, los muchachos están con la convicción de poder hacer un buen trabajo allá a Mirpas Altas, y sobre eso hemos estado trabajando esta semana, enfocados a ir a conseguir puntos para seguir posicionándonos alto en la tabla acumulada y en la tabla de grupo, para poder conseguir la clasificación y poder luchar por el campeonato que nos dará medio boleto, boleto entero, perdón, a la primera división. Sí, hay uno que nos queda todavía por ahí en el aire, desgraciadamente al final de la pretemporada Julio Vanegas, que era nuestro goleador para este torneo, se lesionó y pues luego tuvo COVID, ¿verdad? Y ahorita está en una etapa de recuperación y son pocos los minutos, él anotó en todos los partidos de pretemporada y pues la cuota goleadora de él y la experiencia que él tiene en equipos de Liga Nacional y Primera División nos hace falta y pues de a poco lo hemos ido consiguiendo. El día domingo tuvimos unas jugadas muy claras que fallamos, en lo cual hubiera sido un marcador más bonito y abultado, que es lo que tenemos pendiente para este torneo, ¿verdad? De ahí pues el funcionamiento del equipo ha sido bastante bueno, los rivales también cuentan y han venido a hacer su lucha y pues creemos de que nos ha costado bastante ganar, pero hemos controlado los partidos, hemos hecho jugar a los equipos a donde nosotros queremos y pues los goles que nos han metido han sido más errores de nosotros que virtudes de ellos. Sí, la verdad es bastante importante el apoyo del aficionado, aquel aficionado que está en las buenas y en las malas con su equipo, Chiquimulía es un Chiquimulía histórico, ¿verdad? Es lo más relevante que hay acá en el pueblo y pues lo mejor que hay de Santa Rosa hasta el momento, los números así lo indican, queremos dejar un bonito recuerdo, queremos poner a Chiquimulía en lo más alto del fútbol nacional y pues necesitamos bastante del apoyo más que todo económico de los aficionados, ¿verdad? Que se acerquen con la Junta Directiva, que los apoyen, la lucha es bastante fuerte, mantener un plantel que va a pelear por los primeros lugares no es fácil, es una planilla bastante elevada la que se necesita y creo que nosotros estamos luchando en los primeros lugares, necesitamos el apoyo de los empresarios y los aficionados de la localidad también, que crean en el proyecto, yo sé que es bastante difícil en estos tiempos, pero es necesario, ¿verdad? Que a través del equipo canalicemos lo que es ser chiquimuliense y pues gente muy trabajadora, ¿verdad? Nosotros trabajamos igual por eso, porque nos ponen el ejemplo y pues queremos trascender, que se unan a nosotros también. Sí, pues nos estamos preparando bien para ir a hacer un buen partido, creo que hoy se nos hizo complicado porque la vacuna ahí nos afectó un poco, pero creo que nuestros compañeros están ahí mentalizados sobre el resultado que queremos ir a sacar allá. Sí, no pues, gracias a Dios ahí el profe me da hoy la oportunidad de estar acá y pues más que nada comprometido aquí con este equipo de querer hacer bien las cosas. Sí, sabemos de que el rival es complicado, pero creo que las ganas y la actitud que nosotros mostramos dentro del terreno de juego, creo que podemos sacar un buen resultado allá en la cancha. No, pues que nos siga apoyando y que crean en nosotros, que nosotros estamos mentalizados en querer hacer un buen torneo y quiera que no, pues salir campeón. Sí, ya esperando tener resultados de nuestro entrenamiento diario para el día de sábado, un partido difícil en mil pasaltas. Sí, es un rival muy complicado, difícil de vencer y va a estar durito. Sí, hay buenos jugadores, creo que sí tenemos lo necesario para ir a ganar y primero Dios lo vamos a lograr. Que nos apoye y que nos echen mano ahí y seguir siempre con nosotros apoyándonos. Así es, Oscar, pues la verdad aquí motivando a los muchachos del deportivo, ¿verdad? Traiéndoles un refrigerio, pues verdad, unas porciones de musque, sus gaseosas, para que vean que ellos no están solos, que ellos tienen el apoyo del pueblo, ¿verdad? Aunque sea, venimos a motivarlos pues con algo y yo deseo de todo corazón que el deportivo ascienda, pues verdad, y pues van bien los muchachos. Y felicidades muchachos, echenle ganas y siempre con la mentalidad puesta en Dios, ¿verdad? Entonces, entrémosle con todo. Bendiciones.